...las quiere, Víctor González, hay movimiento, Víctor, ahorita te escucho porque trata de generar el Atlas, este servicio... ¡Víctor González! ¡Víctor González! ¡Víctor González! ¡Víctor González! ¡Víctor González! Al, 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 al... ¡Márquez! ¿Gol o no? ¡Tiro Lutiza, gol! ¡Gol! ¡Jugador y está en adelante! ¡Gol! ¡Demota! Golazo por la concepción de la jugada. Cuando Márquez le pone la pelota al final yo dije gol. Porque Fidel estaba solo y la podían jugar, y Fidel ve a la justicia, y la justicia la manda al fondo del arco, 70 minutos. El Atlas hizo un jugador, 2 a 0 gana el gorro. Toman rojo a Tigres, el sector defensivo, y la pelota derrapa. El Atlas hizo un jugador, 2 a 0 gana el gorro. El Atlas hizo un jugador, 2 a 0 gana el gorro. El Atlas hizo un jugador, 2 a 0 gana el gorro. ¡Cambiando el rumbo del juego! ¡Ahí está Gustavo Matías Alustiza, de zurro da papá y pa' dentro! ¡Ahí están bailando las redes! ¡Y el Atlas sí, con todo y desvío! ¡Está dentro la gordita en la pista, listo, estoy con ya lo ganan los zorros! ¡Ahí está dentro la gordura en la pista, listo, estoy con ya lo ganan los zorros! ¡Ahí está dentro la gana el gorro! ¡Ahí está dentro la pista, listo, sí! Gracias.